¿Pueden ustedes es... esperar? Tiene. Y... le... no... gusta. Esperar. Tiene. Esperar. Hambre. Comer. Ahora. Quiero quedarme... quiero... quedarme... contigo. Quiero... Me gustaría... quedarme... Me gustaría... quedarme... Salir... una... película... Me gustaría que... bus... quedarme... en... casa. No te... tenemos... quedar... aquí. Queremos quedarnos... queremos quedarnos en... queremos... quedarnos... en... este... hotel. Tienes que pon... tienes... Poner... pantalones... Bruno... Bruno... Tienes... ponerte... Poner... camisa... Estaldea... es... aldea... Peque... bonita... Me gustaría... gust... ponerme... No quiero ponerme ese vestido azul... Ponerme... Legislato... Vestido azul... Tienes... Ya tienes un abrigo rojo... Ya tienes un abrigo rojo... Estaldea... Quieres... probarte... Chaqueta. 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 Tien que. Esperar. Medi. Hora. Quieres. Probarte. Esta chaqueta. Esta chaqueta. Esta chaqueta. Adiv. Gracias por ver el video.